El político Carlos Urcullo manifestó que hay preocupación en Nicaragua ante tantas detenciones a personas opositoras. Eso es horroroso, o sea, yo pienso de que los odios que se esté echando el gobernante cada día más y el gobierno es tal el odio que temen a las elecciones. Y dudo mucho, que yo venía hablando que va a ser en el 21, y hasta lo pongo en duda hoy, lo pongo en duda por el miedo que tienen ellos. ¿Por qué? Porque no han seguido las conversaciones con la OEA. Entonces, si con la OEA, que hablaban bien en el año 2016, y ahora no quieren saber nada, y todo extranjero que viene tiene que irse a El Salvador para hablar con la oposición nicaragüense, eso es extremadamente indignante. Nosotros no podemos tener los nicaragüenses al mismo gobierno maniobrando la reforma electoral y mucho menos estar en el gobierno mientras se den las elecciones. Tomando en cuenta que el memorándum de entendimiento ya se vence. Por la víspera se saca el día, ya viste lo que pasó en el 25, pues, desplegados. Era como que si venía una invasión, pues, de otro país. ¿Hacia dónde vamos? A ellos ya no les importa, porque tienen miedo de perder las elecciones. ¿Qué van a hacer después de las elecciones? Hasta a su misma gente se les va a ir. Entonces, insostenible, pues. No hay recursos suficientes, aunque ellos son los que tienen más recursos en este momento. Y la oposición no tiene recursos. El gran capital no quiere soltar dinero porque ve un futuro incierto. Urcullo espera que se logre una verdadera unidad en la nación. Es mi deseo. Pero con mi experiencia política y conocimiento de la historia, nunca he conocido la unión del pueblo nicaragüense. Nunca se ha dado. Fíjate que la única vez que pasó Nicaragua, sin violencia, sin guerras, entre León, Granada, sin sublevaciones, es feo decirlo, lo que voy a decir. Fueron los 300 años que estuvieron los colonos españoles dominando Nicaragua. 300 años que no hubo sublevación alguna. Todo fue que nos echamos a la independencia y empezamos a matarnos entre los hermanos. Entonces, de aquí, de 1821 a la fecha, no conozco, no conozco una vez que Nicaragua se haya unido. Yo deseo esa unidad, pero no creo que se concretice. Ah, sí. Muy difícil. Noticias 12, Darlene Tellez.